En la comunidad de Miramar, del Istmo de Tehuantepec, el candidato a senador Eviel Pérez Magaña expuso que los oaxaqueños y los mexicanos están hartos de la violencia en el país. Esta situación de violencia que se está viviendo en el país que ha traído como consecuencia ya más de 60 mil muertes. Por las políticas públicas fallidas de gobiernos federales y estatales, el candidato del PRI al Senado exhorta a los PRIistas a comprometerse para darle rumbo y desarrollo al Estado y al país. Hagamos un trabajo serio, una campaña de altura, una campaña que la característica sea la propuesta y el compromiso. Muchas gracias. Este es el compromiso de Eviel Pérez Magaña.